Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. Si es la primera vez aquí en el canal viendo uno de mis videos, les saluda Leti. Gracias por estar aquí acompañándome. En esta ocasión estaremos hablando acerca del circular de la farmacia de CVS. Estos especiales corresponden a la semana del 12 al 18 de noviembre. Por acá les estaré proporcionando información acerca de los cupones manufactureros que estaremos utilizando, pero sin más preámbulos damos inicio. En primera plana tenemos algunas ofertas en cosméticos, entre ellas los L'Oreal. Compra 2, recibe 5 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Se nos anuncia que la máquina roja nos va a dar un cupón misterioso para combinar. Otra oferta es en los Beauty Tools y cosméticos Revlon. Compra 2, recibe 5 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Pero lastimosamente para estos productos no tenemos cupones manufactureros. Y aquí también nos indica que nos van a dar algún cupón misterioso para combinar. Oferta en productos La Roche, gastas $30, recibe 10 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Si ustedes regularmente reciben cupones de porcentaje, esta sería una muy buena opción si les interesa ir por los productos. Otro especial es los cosméticos Covergold. Gastas $15, recibe 5 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Aquí indica que nos van a dar cupón digital. Pero les recuerdo que la semana del 12 de noviembre en el libro El Sey, vienen cupones de $3. Tanto para el cosmético que es para el rostro, también para el cosmético que es para el ojo. Otra oferta que tenemos esta semana es en los productos L'Oreal El Vive. Champú o acondicionador estarán en promoción a $2 por $9. La oferta es, compra 2, recibe 3 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Lo bueno es que se nos indica que el domingo en la aplicación de ICB, nos van a dar cupón manufacturado digital de $3 en la compra de 2. Otra oferta, si a usted le interesa ir por tintes del cabello, los L'Oreal estarán, compra 2, recibe 4 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Y qué bien que nos van a dar cupón digital de $6 en la compra de 2. También esta semana tenemos una oferta, donde están participando los paquetes de racíos desechables Gillette y Venus, pero también se incluyen las cremas de afeitar. Estarán a precio regular. La oferta es, compra 2, recibe 4 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Verifiquen sus cuentas de CVS para ver si tienen cupones digitales para estos productos, aunque aquí indica que nos van a dar el día domingo. Otra oferta es en productos Cress Oral B. Se incluye el rince, también cepillos dental. Estos estarán, gastas $10, recibe 5 en ICB, es límite de 2 por tarjeta e indica que nos van a dar un cupón digital de $3 en la compra de 2. Continuamos avanzando y se nos muestran algunas promociones en Vitaminas Natural Made. Dice que estarán bogo, compra una, lleva una al 50% de descuento. Pero esta semana tenemos la oferta de gastas $30, recibe 10 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Ya esta semana viene un poco más variado el especial. Vemos aquí algunos de los productos, pero vamos a estarnos al pendiente del número de referencia de la oferta, porque más adelante vamos a encontrar otros productos que están incluidos. Aquí están participando el gain de 46,51 onzas, los pañitos de la secadora de 105 unidades, las gain flins de 16 unidades, las tie pots de 12 a 16 unidades, las perlitas de 5 a 5.5 onzas, y también los pañitos para la secadora de las marcas Bounce Downy, son los de 40 a 80 unidades. Dice que estarán a 5.49 y según que nos van a dar cupón digital de $1. Yo espero sea ya esta semana para el paquete de tie pots, porque para los gain nos han dado cupones digitales de $1, pero han estado en oferta, así que no sé si todavía tienen esos cupones, pero si acaso hay para que ustedes verifiquen. Otros que se incluyen son productos femeninos Always y Tampax, y tenemos cupones digitales de 3 en 2, hay uno tanto para las Tampax y también para las Always, ahí para que ustedes verifiquen sus cuentas. También acá están participando productos Venus, tanto los rastrillos como los Refill, y hay cupón digital de $3. El tie detergente de 92 onzas, el gain de 88 onzas, también se incluye, está a $14.99, hay un cupón digital de $3. Ya si usted quiere ir por Charmin, se incluye el paquete de 12 mega rollos y el paquete de Banshee de 6 rollos, estará a $15.99, y nos dieron cupones de $0.50, ahí para que ustedes puedan verificar si todavía los tienen disponibles. Ya si quiere ir por los Head & Shoulders, estarán en promoción a $2 por $12. Para estos productos, también nos dieron cupón digital de 3 en 2, pero han estado en oferta, entonces ahí para que verifiquen sus cuentas. Otra oferta esta semana, aquí están participando selectos productos femeninos. Entre ellos incluyen marcas como SER, Carefree, SumerE, UbiCotex. Estos estarán gastos $25 y reciben nada más 5 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Verifiquen para ver si tienen cupones digitales. Tenemos otra oferta, aquí están participando los Gillette, Gillette Labs. Tanto los cartuchos, también se incluyen los rastrillos y los Intimate. Dice que estos estarán compra 1, lleva 1 al 50% de descuento. La oferta es compra 2, recibe 5 en ICB, el límite de 1 por tarjeta. Verifiquen sus cuentas porque tenemos cupones digitales. Para los rastrillos o Refill Gillette hay cupón de $3, para los Intimate hay un cupón de $3 y para los Gillette Labs también hay un cupón de $5. Continuamos avanzando y llegamos a la sección de los medicamentos. Los Cortison gasta 16, recibe 4 en ICB, límite de 1 por tarjeta. Acá en la sección de los productos femeninos, ya vimos esta oferta donde están incluidos varios productos en gastas 25, recibe 5 en ICB. Una oferta diferente es si usted quiere ir por productos de Pen y Poise, gastas 40, recibe 10 en ICB. Es límite de 1 por tarjeta. Verifiquen sus cuentas porque hay cupones digitales de 5 en 2, tanto para los Poise como para los de Pen. Sección de las vitaminas, sección de los productos para bebé. Los de la marca de CVS estarán, compra 1, lleva 1 al 50% de descuento, pero nada de ICBs. Los que van a estar participando de oferta son las cajas de pañales Pampers de 48 a 104 unidades. Dice que estarán en promoción, compra 1, lleva 1 al 40% de descuento. La oferta es compra 2, recibe 10 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Verifiquen sus cuentas porque hay cupón digital de 3 dólares. Sección de cosméticos. Siempre para esta temporada nos dan la oferta donde están participando Gipset. Sobre todo se incluyen los LA Color, los Wet n Wild. Y bueno, esta semana están que al gastar 12 dólares nos regresan 4 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Están incluidos los Gipset de 4,99, pero también se incluyen estos W7 que estarán a 12,99. Ya luego aquí tenemos otras ofertas como ser en los Nitrogena, compra 3, recibe 10 en ICB, límite de 1 por tarjeta. E indica que nos van a dar un cupón misterioso para combinar. Los Cosméticos Essence gastas 10, recibe 5 en ICB, límite de 1 por tarjeta. Los Sally Hansen esta semana gastas 8, recibe 2 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Esta oferta ha estado quedando, si se puede decir, un poco bien la semana actual del 5 de noviembre. Gracias a que nos dieron un cupón misterioso y también que hemos tenido unos reembolsos en Ibota. Tenemos aquí, si ustedes quieren ir por los Sprite Corporal, estos estarán gastas 25, recibe 10 en ICB, límite de 1 por tarjeta. Sección de productos para el cuidado de la piel. Los Garnier del cuidado facial, compra 2, recibe 5 en ICB, límite de 1 por tarjeta. Dice que nos van a dar cupón digital de 2 dólares. De hecho, ese cupón que en el libro del 6 de la semana del 12 de noviembre viene. Yo no se los mostré en la previa, ya que es un cupón que suele ser regional, pero ya luego me compartieron la imagen. Si gustan ver la actualización porque vienen otros cupones, ya se las dejé en maximizandotusahorros.com. También acá tenemos en oferta productos de la marca Shea Moshore. Se incluyen los Facial Care, las lociones para el cuerpo, productos para bebé y para los niños del cuidado del cabello. Gastas 20, recibe 10 en ICB, límite de 1 por tarjeta. Al momento no tenemos cupón y acá no se nos indica que nos van a dar cupón digital. Otra oferta es en los Gold Bond, las lociones tanto para el cuerpo como para las manos. Dice que estarán gastas 20, recibe 10 en ICB, límite de 1 por tarjeta. Para estos productos tenemos cupón manufacturero que llegó en el libro del Smart Source del 29 de octubre. Llegó un cupón de 3 dólares en la compra de 2 y otro cupón de 2 dólares en la compra de 1. Allí el cupón de 3 en 2 sale cortada la fecha de expiración, pero indica el listado que se expira hasta el 25 de noviembre. Así que si ustedes reciben cupones de la máquina roja para estos productos, esta sería una muy buena opción, ya que nos están regresando a la mitad de lo que nos requiere gastar. Y de paso, si tiene esos cupones, entonces ahí puede hacer matemática y ver si realmente le conviene. En la oferta de gastas 30 recibe 10, vemos que están incluidos otros productos. Los Pantene, estos estarán a 3 por 10, son las botellas pequeñas de 10.4 a 12.6 onzas, pero también se incluyen las botellas grandes de 16 a 20.1 onzas, estarán a 3 por 18. Verifiquen sus cuentas ya que nos han dado un cupón digital de 5 dólares en la compra de 3. También se incluyen los Herbal Essences, estos estarán a 2 por 14, hay un cupón digital de 3 en la compra de 2. También acá están participando los Herbal Essences, estos estarán a 2 por 20, hay un cupón digital de 3 dólares en la compra de 2. Ya lo que son los Garnier Fructis y Garnier Hoblens, dice que nos van a dar cupón digital de 3 en 2, pero nada más estarán en promoción a 2 por 8, no hay ECBs esta semana. Los Nexus, gastas 20, recibe 5 en ECB, límite de 1 por tarjeta e indica que nos van a dar cupón digital de 5 dólares. Estaba verificando esta oferta de los Shea Moshore, aquí están participando productos del cuidado del cabello, gastas 20, recibe 10 en ECB, es límite de 1 por tarjeta. Estaba chequeando ahí los números de referencia con la que ya vimos anteriormente en los productos del cuidado de la piel y veo que tienen un número de referencia diferente, entonces son dos ofertas distintas. Productos del cuidado oral, ya acá vimos esta oferta al inicio, pero lo que son los colgate total, estarán gastas 10, recibe 5 en ECB, límite de 2 por tarjeta y nos van a dar cupón digital de 2.50. También los colgate OptiWide y la Sensitive, estos estarán gastas 20, recibe 10 en ECB, límite de 2 por tarjeta e indica que nos van a dar cupón digital de 4 dólares en la compra de 2. Sección de los desodorantes y productos de afeitar, aquí ya vimos estas ofertas al inicio, pero si usted quiere ir por esta máquina de la marca Brown, estará gastas 25, recibe 10 en ECB, límite de 1 por tarjeta. Sección de los candies, estas bolsas de los Hershey's estarán a 5 dólares, la oferta es compra 1, recibe 2 en ECB, límite de 1 por tarjeta. Continuamos avanzando, llegamos a la sección donde se muestran los alimentos, si quieren ir por cereales General Mills, los recipientes pequeños de 10.4 a 12.5 onzas, estarán a 1 dólar con 99. Actualmente yo tengo dos cupones digitales de 1 dólar en la compra de 2, hay uno que se expira el 14 de noviembre y hay otro que se expira el 14 de diciembre, entonces ahí para que ustedes puedan verificar si tienen estos cupones y si llegan a recibir algún cupón por parte de CVS de la máquina roja para cereal, allí pueden combinar. Llegamos a la sección de los productos que son para el hogar, otros que están incluidos aquí de su oferta de gastas 30 recibe 10, es el paquete de tiepods de 25 a 42 unidades, las gainflings de 42 unidades, el jauny de 103 onzas, el rinse de 48 onzas, las perlitas de 14.8 onzas y los pañitos para la secadora de la marca Bounce y gain de 240 unidades, estarán a 13.49, verifiquen sus cuentas para ver si les ha quedado algún cupón para combinar, ya que hemos tenido ofertas en los productos. Pero esta semana también se incluye el gain grande de 150 a 154 onzas, dice que estará a 19.99, según que nos van a dar cupón digital de 3 dólares, pero también están participando los downy de 51 onzas, el rinse de 25 onzas, las perlitas de 7.8 onzas, también los pañitos para la secadora de 120 unidades de los downy, estos estarán a 6.99, verifiquen para ver si les ha quedado algún cupón para estos productos. Pero acá también están incluidos el Charmin Ultra de 4 mega rollos y también el Essential de 6 mega rollos, Charmin las wipes de 80 unidades y el Bouncy es el seccional de 2 dobles rollos, estarán a 5.79 y como les he comentado, a inicio de mes nos dieron un cupón digital de 50 centavos en uno, ahí para que ustedes puedan verificar sus cuentas. Y prácticamente esos son los productos que se incluyen de esa oferta de gastas 30 recibe 10. Otras ofertas diferentes, tenemos el perfil de 100 onzas, miren a cuánto le han aumentado el precio en promoción, 15.99. La oferta es, compra 2, recibe 10 en ICB, límite de 1 por tarjeta, pero para el producto no hay cupón al momento y no se anuncia si nos van a dar alguno. Ya lo que es el cotonel de 9 mega rollos, el paquete de papel toalla viva de 6 rollos, dice que estarán a 10.99. La oferta es, compra 2, recibe 5 en ICB, límite de 1 por tarjeta y en la aplicación tenemos este cupón manufacturer digital de 2 dólares en la compra de 1. Otra oferta es donde están participando los Palmolive de 20 a 32.5 onzas, tenemos el Suavitel de 28 onzas, el Ajax de 28 onzas, el Fabuloso de 33.8 onzas, dice que estará en promoción, compra 1, lleva 1 al 50% de descuento. La oferta es, compra 2, recibe 2 en ICB, límite de 1 por tarjeta. Actualmente, para quien tenemos cupón, es para el Palmolive, este es con valor de 75 centavos en 1. Ya luego se nos muestra una promoción, son las Lysol, las Wipes de 30 a 35 unidades, dice que estarán a 4.49, nos van a dar cupón digital de 75 centavos, pero verifiquen sus cuentas porque actualmente hay un cupón de 1 dólar en la aplicación y de hecho ese cupón también está para imprimir en la página de Coupons.com, esto por si a usted en la tienda que visita le permiten el uso de cupones impresos y quiere ir por el producto. De paso, verifiquen y vota para ver si todavía está el reembolso de 2 dólares para estos productos. Ya lo que son las tarjetitas Hallmark, compra 3, recibe 3 en ICB, es límite de 1 por tarjeta, dice que son los productos que tienen precio regular de 2 dólares en adelante, pero bueno, cuando hemos tenido esta oferta han estado incluidas las de 1 dólar, aunque a estas alturas no creo que hayan tarjetitas ya de 1 dólar, lo más probable es que ya les aumentaron, pero ahí está el especial. Y si usted todavía no ha hecho la oferta de la gift card, de gasta 100, recibe 20 en ICB, y esta próxima semana nos regresa, donde se incluyen las de Panera, Chili's, Academy Sport, Uber, Domino's, DoorDash, entonces ahí está el especial. Y prácticamente esto es lo que nos trae el CVS, esta próxima semana, no sé qué les parece a ustedes las ofertas, a mí en lo particular la que me llama la atención es esta, de gastar 30 dólares recibe 10 en ICB, ya que esta semana viene un poco más variada a lo que hemos tenido a la semana actual. Así que por mi parte esto ha sido todo, muchas gracias por haberme acompañado, tengan un hermoso y bendecido día, y nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto.